Sobre todo yo creo que tiene un punto ciclista que en muchos trielones no lo tiene, que tiene como una parte técnica, que esa técnica es como divertida, ¿sabes? Por tanto las ascensiones, como los descensos y tal, que entonces se juega mucho con el desarrollo, entonces yo creo que ese es el mayor atractivo, ¿no? Es un circuito que realmente es duro, hay que regular, porque yo creo que la segunda vuelta pues depende la calor, hasta quizás un poco el viento se puede hacer más dura de la cuenta y se puede pagar corriendo, ¿no? Pero yo creo que sobre todo, pues si lo dijera en una palabra, sería el circuito súper divertido. Gracias.